¡Vaya personajes! Bueno, esta es la última imagen que tenemos del todavía jugador del PSG. Mbappé resopla a su llegada a París. El PSG no se rinde al que la IFI está obsesionado con renovar a Mbappé. La equipa segura que el presidente ha tomado las riendas de la operación que aparta a Leonardo de las negociaciones. Al que la IFI en primera línea por la renovación de Mbappé. El presidente del PSG toma las riendas. Ante el estancamiento al que la IFI ha decidido liderar las conversaciones. Según la equipa, el G que se ha cansado de esperar a que otros dejó que Leonardo trabajase durante meses. Solucionen el problema. Las relaciones entre el director deportivo y el clan Mbappé no son fluidas. Intentará un acercamiento personal. En su cabeza no existe nada más. Solo tiene una ambición, su renovación aunque sea breve. Al que la IFI presiona. Pero el futuro de Mbappé sigue en el aire. ¡Gracias!